Hola, yo soy Peter. ¿De dónde eres? ¿Estudias o trabajas? Está bien, vale. La estrategia normal no funciona. De acuerdo, tengo un plan. Sé exactamente lo que hay que hacer. No os separéis. No os separéis de mí. Sé qué hacer. Haced lo que os diga. Preparaos. ¿Listos? ¡A por ella! ¿Lo han visto? ¿Qué era? Estaremos en contacto. ¡Esperadme!